Música Amistad Fortaleza Pasión Orgullo Felicidad Tristeza Coraje Enriquecimiento Compromiso Correspondencia Experiencias extremas Interés y desinterés Un año desde que la gente lo sabe, el amor de Carlos y Melisa Eso sí Aunque muchos no conocen estas 12 y otras mil cualidades de la magia de su amor Por fin Y con un año ya El deseo de la verdad es real Consiguiendo al mismo tiempo La magia de los deseos Que solo ellos pueden ver Música Pero sí que sí Un año ya ¡Oh por Dios! ¡Felicidades! ¡Sí que sí! ¡Ja, ja, ja! Música 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 Música